Hoy vamos a hablar, les dije hace ocho días que vamos a hablar sobre liberación financiera. Liberación financiera. ¿Por qué, hermanos? Porque, levante su mano primero conmigo, diga conmigo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, abre mi entendimiento para comprender tu palabra. Dame fe para creer las promesas. En el nombre de Jesús, hoy yo sé que la oración va a romper toda cadena financiera y yo sé que tu presencia va a estar aquí para bendecirme en el nombre de Jesús. Amén. Oye, hay un texto que usamos como base y es Proverbios 26.2, que lo usamos también hace ocho días. ¿Verdad que dice? A ver, todos juntos, ¿cómo dice? Como el gorrión en su vagar, así la maldición, ¿qué? Nunca vendrá sin causa. Hay gente que vive muy bien, hermanos. Otra que vive regular y otra que vive muy mal, ¿verdad? vive muy mal. Hay muchas personas que tienen muchas maldiciones de crisis económicas, ¿verdad? Mucha escasez, mucha deuda, ¿verdad? Hay personas que están emproblemados. Ahora, ¿por qué hay narcotráfico? Por dinero. ¿Por qué hay bandas? Por dinero. ¿Por qué usted pone negocios? Para ganar dinero. ¿Por qué hay situaciones, verdad, de la moto? Por dinero. Entonces, dice la Biblia, raíz de todos los males es, ¿es qué? El amor al dinero, no el dinero. Porque uno vino aquí a esta tierra a producir, pero vino a amar a Dios. Usted produce, pero usted ama a Dios por encima de eso. ¿Cuánto ama a Dios primero, amén? Porque dice la Biblia, buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿qué? Vendrán por añadiduras. Entonces, hermano, cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y como que no ve resultados, hermano, hay que buscar una causa. Cuando usted invierte, invierte, invierte por allí, por acá, por acá, y en todas partes le dan tuki-tuki-lulú, en todas partes fracasa, hay que buscar una causa, hay que buscar causas, hermanos amados, ¿verdad? Y uno, hermanos, busca explicaciones humanas, pero hay explicaciones espirituales. Dice la Biblia que Jesús vino a destruir las obras del enemigo. ¿A qué vino Jesús? Él vino a destruir las obras del diablo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Claramente lo dice, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una explicación espiritual. Yo te quiero decir, si tú haces lo bueno, vas a prosperar sí o sí. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando haces lo malo, vas a terminar mal. Así que cuando no hay liberación financiera, eres esclavo de las deudas, eres esclavo del banco, eres esclavo de pagar intereses. Hay mucha gente que trabaja para pagar intereses. Y la mayoría de sus ganancias, 80%, 70% es para pagar intereses. Le trabaja a otros. Pero yo creo, en nombre de Jesús, que nosotros podemos ser libres de eso. ¿Cuánto creen que podemos ser libres? Pueden tener libertad financiera. ¿Ustedes lo creen, en nombre de Jesús? ¿Amén? ¿Verdad? En nombre de Jesús. Porque si no, hermanos, hermanos, uno es esclavo de aquella persona que dice, si no me pagas, te mando el de la moto. Y uno, hermanos, le tocó o salir del país o salir buscando escondedero o le tocó, hermanos, sacrificarse para pagar. ¿Verdad? Pero algo ocurre, ¿verdad? Pero la buena noticia, hermanos, la buena noticia, miren para acá, la buena noticia es que Jesús rompe las cadenas. Jesús rompe las cadenas. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Dígalo conmigo. Diga, Jesús rompe las cadenas. Esa es la buena noticia, hermanos, hermanos. Ahora, yo creo en los milagros financieros. Pero también creo que tenemos que organizarnos. Porque hay gente que no se organiza en sus finanzas, hay gente que es muy mal administrada. Hay personas que dicen, pastor, yo trabajo como una mula. Pero administra como bestia. Yo trabajo como una mula, pastor, de sol a sol. 24 horas. Imagínense 24 horas trabajando, dando descanso. Pastor, 18 horas al día yo trabajo. Pero es un pésimo administrador. Entonces tenemos que organizarnos, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 8, 36. Juan 8, 36. Dijo, a ver, ¿cómo dice? Así que, si el hijo os libertare, ¿qué? Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, hay mucha gente salva, pero no libre de situaciones, porque son esclavos en el área financiera. Son esclavos en el área financiera. Hermanos amados, yo creo firmemente, hermano amado, en los milagros. Pero hay gente que pasa un año, que pasa otro año. Hermano amado, le toca vender el apartamento, le toca hipotecar el apartamento, le toca que vender el carro, le toca que vender una cosa, y ahí vende hasta lo que no tiene. Para poder salir de esas crisis, de esas situaciones, hermano amado, que atan su vida. Pero gracias a Dios, hermano amado, que Él está aquí para romper toda maldición en el nombre de Jesús. ¿Verdad? ¿Cuánto lo crees? ¿Amén? Con la ayuda de Dios, hermano amado, y lo que tú hagas con el favor de Dios, Dios te va a hacer libre. ¿Te lo crees? El 80% muchas veces de los matrimonios, de los divorcios, hermano, son por causas económicas. ¿Verdad? Cuando alguno pierde el empleo, ya no hay para pagar tal cosa, no te vayas para su casa, llevas para la mía y ya. Y dimos los hijos, el chinito lo partimos por la mitad, usted a la mitad, yo a la otra mitad. Hermano, y así, ¿verdad? Y la familia se desigrega, la familia, hermano, completamente se divide, la familia se divide. Hermano amado, nosotros creemos que debe haber unidad en la familia. ¿Cuánto lo crees? Y que la familia está constituida por un hombre, y una mujer. ¿Usted lo cree? En nombre de Jesús. Porque los que están a favor del aborto, ya nacieron. Pero ellos están a favor del aborto. Hay algunos que dicen, ya yo no me llamo, yo no me llamo Luis Alfonso, sino que me llamo María, ¿ah? Luisa María. Pero cuando va al médico, el médico le dice, usted, llámese como señal, usted tiene que hacerse el examen de la próstata. Usted puede llamar como quiera, pero el examen de la próstata, hermano, lo tiene que hacer sí o sí. ¿Verdad? Entonces, mire, la familia está constituida, hermano, por un hombre y una mujer. ¿Usted lo cree? Levante su mano, como digo, de Espíritu Santo. Yo recibo esta palabra. Soy bendecido. Voy a tener libertad financiera, prosperidad espiritual, familiar y económica. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué principios tenemos que hacer, verdad, para que podamos salir de esto? Número uno. Número uno, amistad con Dios el Padre. Dice Job capítulo 22, versículo 21, dice, a ver cómo dice, todos juntos, vuelve ahora en amistad con Él. Miren lo que está leyendo. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz y todo te saldrá y por ello te vendrá, ¿cuánto? ¿Te vendrá qué? Bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras a lo omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de ofir. El Todopoderoso, ¿qué? Y tendrás ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos les gusta eso? Uy, a mí me gusta ese, pero harta. Porque entonces, ¿qué? Te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Entonces, hermanos, determinará a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios, escúcheme, vuelve ahora en amistad con Él. Volvámonos, amigos de Dios. Dice, si te vuelves, amigos, tendrás más oro que tierra. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Hay gente que no tiene tierra ni en las uñas. Hay gente que dice, yo no me, no tengo en qué caerme muerto, por eso no se ha muerto. Hay gente que dice, hay gente que dice, no tengo en qué caerme muerto, por eso no se muere. Bueno, porque no tiene un día que caerse muerto. Entonces, hermanos amados, tienes que deleitarte en Él. Ahora, ¿quién se va a deleitar endeudado? La persona endeudada, hermanos amados, anda cabizbajo, flaco y sin ilusiones. La persona endeudada, hermano, lo que anda es huyendo. Yo no le voy a decir que levanten la mano, pero si yo digo que levanten la mano aquí los endeudados, mejor dicho, yo creo, levanten la mano, no, no, no lo levanten, porque es una iglesia endeudada, no, no, Alzarás a Él tu rostro, cuando uno ha pagado su deuda, cuando uno paga una deuda, ¿cómo queda uno? Uy, uno hace así que, pero mientras está endeudado, hermanos, cuando uno está endeudado, uno ve venir al chepito al que le debe, hermano, usted va caminando tranquilo, muy tranquilo, hola, cuando ve el chepito que viene allá para acá, y uno se vuelve hasta mentiroso, ¿sí o no? Se vuelve mentiroso, díale que no estoy, y uno ve, si lo llaman por teléfono, que hace uno, uy, que no se vaya ni a disparar por ahí, porque, y el otro hermano, llame, 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 no, hermano, olvídate, uno contesta, se vuelve uno mentiroso, ¿sí o no? Pero cuando uno ha pagado, uno está, uy hermano, ahorita bien, bien, bien chévere, ¿sí o no? Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, uno tiene mucha más confianza que con un amigo, con un amigo, que con un hermano, con un familiar, mire que hay amigos que saben cosas íntimas de uno que nadie más la sabe, los amigos guardan secretos, con los amigos uno tiene confianza, y eso es lo que tú tienes que hacer, cuando vas a Dios, hermano, ten amistad con Él, ¿a quién más le podíamos contar nosotros las cosas, imagínense? Si no al Todopoderoso, si no a Él, hermano Señor, yo no tengo a más nadie, si le digo a mi mujer, me mata, si le digo a mi mujer, mejor dicho, se pone como una patico, una mezcla de pantera, tigre y cocodrilo juntos, si la mujer se ve saber que yo hice ese negocio, mejor dicho, me estrella, me corta los servicios, por eso, ¿a quién le cuentas tú? A Él, vuelve ahora en amistad con Él, y para volver en amistad con Él, tienes que ir a la palabra, tienes que leer la palabra, tienes que orar, no puede pasar el día, hermano, hay mucha gente que se acuerda que no ha orado cuando ya está durmiendo, ya está aquí, está aquí, ¡ay, no oré! casi dormido hasta hay que, ¡ay, no oré! y yo ora, ora pero hermano, usted no está en esta tierra, está por allá, quién sabe a dónde, Marte, por allá, ya está hermano, en el otro lado, amigo, convértete en amigo de Él, ¿verdad? Ten confianza, una buena relación con Él, todos tus dolores, tus aflicciones, ¿a quién más se las vas a contar hermano? La gente no lo entiende a uno, si usted le cuentas al familiar, no te entiende, antes se critica, ¡ay, yo ahora para qué se metió en eso hermano, usted se metió en el problema suyo, ¿para qué se metió? Yo le dije que no se metiera, para uno buscarse un regaño, ¿le cuenta? ¿le cuenta a Él sí o no? Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y alzarás tu rostro, porque aquí, yo declaro en el nombre de Jesús que aquí hay mucha gente que va a pagar sus deudas antes que finalice este año, yo declaro que así será en el nombre de Jesús y ahora lo vamos a ver que Dios te dará estrategia y te dará cosas increíbles, hermano amado, te abrirá, te abrirá, hermano dice en la Biblia, te abrirá su tesoro, el cielo, ¿cuánto lo creen? Número uno, amistad con Dios, número dos, estar bajo cobertura, ya le voy a explicar qué es esto, segunda de crónicas 20, 20 dice, segunda de crónicas 20, 20, texto, ok, todos juntos, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafá estando en pie dijo, oídme Judá y todos los nazarenos que están aquí, ¿qué les dijo? Todos juntos, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y otra vez, ¿qué les dijo? creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y estaréis seguros, ningún profeta te salva, pero si te puede dar dirección de cómo salir de las crisis, de cómo prosperar, ¿verdad? hay que respetar las autoridades espirituales, hermanos, uno tiene que tener cobertura pastoral, sujetarse, hay gente que dice, yo me sujeto a Dios, claro, porque no lo ves, pero muchas veces no se sujeta, el trabajo no se sujeta, no se sujeta a la persona que tiene al lado, no se sujeta al líder, no se sujeta al pastor, hermanos, hay que sujetarse, ¿qué es sujetarse? es aquella persona que te cubre en oración, aquella persona que te cubre en oración, yo le dije que yo le pido a veces los sobrecitos allá a las señoras, vacío, por supuesto, ¿verdad? le pido los sobres y yo comienzo a orar por cada una de esas personas, cuando vengo aquí los martes yo digo, señor, que les vaya bien, que todo lo que emprendan hoy se han bendecido, yo ya casi ni oro por mí, yo oro por las personas de esta iglesia, es ser un intercesor, que uno se olvida de lo de uno y ora por los demás, pero tienes que tener alguien, una cobertura que ore por ti, que tú sepas que hay alguien que está poniéndote en oración, una cobertura pastoral, nosotros somos dioses, hermanos, hablamos la palabra de Dios, pero hay un manto con una autoridad que uno tiene, hermanos, y a veces uno pasa por encima de ese manto, ¿verdad? y ahí es donde vienen los problemas, eso reduce tu bendición, a veces uno escucha y de los pastores se habla muy mal, de hecho, yo hablaba muy mal de los pastores, antes de conocer a Cristo, hermano, yo hablaba, ah, pastores son ladrones, esos pastores son, yo lo dije, me acuerdo que un pastor, un amigo me dijo, imagínate que me subió en un taxi y comencé a compartir la taxista, el taxista me dijo, ah, yo no creo en eso del evangelio, no creo, los pastores son ladrones, entonces el pastor le dijo, bueno, ¿algún pastor le robó? si la robó, yo le pago ya, digo, no, no, es que dicen, como él, la gente dice, uno repite lo que dicen, y yo era así, ¿verdad? era así, y a veces, hermano amado, ¿verdad? uno critica, si el pastor predica largo, se cree que sabe mucho, si el pastor predica corto, es sin vergüenza que no prepara nada, siempre hay inconforme, si se viste bien, es más picado que la muela de un gamín, si se viste mal, qué mal gusto tiene, ¿verdad? si canta bien, se cree Julio Iglesias, si no canta, qué tipo tan desafinado, ¿verdad? si está gordo, traga como un marrano, si está flaco, Dios lo está tratando, Dios lo está tratando, si tiene carro, si no tiene carro, por algo será que Dios nos lo bendice, si tiene carro, ahí van mis diezmos, ¿verdad? si es amable con las hermanas, que es coqueto, si abraza a los hombres, Juan Gabriel, y Juan Gabriel nos dejó un mensaje profético negativo, ¿verdad? él dijo, a mis dieciséis, anhelaba tanto, un amor que no llegó, yo no nací para amar, nadie nació para mí, querida, es mucha vida por escuchar tanto esa canción y quedaron solteras, solteronas, ok, mire, nadie nació para ellas, ¿ustedes acuerdan que en el tiempo, hace un tiempo, había un radiecito de Sancho, de pilas así, ¿sí o no? ¿cuánto acuerdan de ese radiecito? voy aquí un poco de viejo, solo, ya va radio, ya ni, eso, uno va arriba con ese radiecito y ahí cantaba y por escuchar tanto esa música, vean, solterones quedaron, ok, cobertura pastoral, usted no puede pretender, hermanos, uno te da cobertura pastoral y uno le pregunta, ¿cuál es su cobertura? ¿cuál es? ¿qué iglesia va? usted va, no, yo me congrebo ahí en la televisión, uno de esos que van por ahí en la televisión, esa es la televisión, ese es mi pastor, pero ese pastor, el día que te cases, no te puede casar, el día que necesites ir al cementerio por alguna situación, no va a poder ir, el día que te vayas a bautizar o que tengas un problema o una situación, no lo va a hacer, son personas reales, cobertura pastoral, déjese, a veces uno dice, no es que el mundo es moderno, el mundo ahora se modernizó y ahora todo es moderno, es más, todo lo moderno no funciona, todo lo moderno no funciona, ¿verdad? porque usted no puede pretender tener un pastor que viva en Estados Unidos y que lo vea por un televisor, por una pantalla, y uno dice, no, eso es mi cobertura, un día me encontré con un pastor de aquí de la ciudad y le dije, ve y tú, porque siempre uno tiene un pastor, yo tengo un pastor, y ¿cuál es tu pastor? aquí en Colombia ningún pastor es mi pastor, así con un orgullo esos, hermano, no es un orgullo que me dio un gana de, no le hice nada porque es más grande que yo, pero no, mi pastor es el pastor Cho de Corea, yo le dije, pero el pastor Cho ¿cuándo habla contigo? el pastor Cho ¿cuándo después dar un consejo? el pastor Cho está nada más ocupado que el Mauricio, tiene un millón de personas en la iglesia, imagínense, un millón de personas de esa iglesia, entonces yo le dije, ¿cómo puede ser su pastor ese? con un orgullo así prepotente, ¿verdad? y yo como, la verdad yo no sirvo para eso, yo no sirvo para ser orgulloso, no sé cómo ser orgulloso, entonces, ¿verdad? pero hermano, una cobertura, alguien que ore por ti, eso te va a ayudar financieramente, eso te va a ayudar en tu economía, ¿cuánto lo creen? ¿por qué? porque la palabra lo dice, creed a sus profetas y seréis prosperados, creéis en Dios y serás levantado, fortalecido, porque creen los profetas y serás prosperado, levanta su mano conmigo y diga, gracias Señor por la cobertura pastoral, tú eres mi fuerza, el gozo del Señor es mi fuerza, hoy me levanto como un hombre y una mujer salvo, pero prosperado, pero bendecido y en victoria, Satanás nada tiene que hacer en mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Número tres, buenos hábitos, buenos hábitos te van a ayudar a ser próspero, a ser bendecido financieramente, Salmos capítulo uno, del uno al tres dice la escritura, a ver cómo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová que está su delicia y en su ley medita de día y de noche, todo junto lo que sigue será como árbol plantado tu corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que todo lo que hace que prosperará tener buenos hábitos que hace un cristiano en una discoteca el viernes no, el domingo el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza es y su gozo sin medida Él me da y el viernes Cali Pachanguero Cali Ojo pelado buenos hábitos uno tiene que tener buenos hábitos hermano uno puede servir a dos señores y a nosotros nos gusta el mundo y nos atrae pero hermanos amados la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios no podemos participar de las cosas del mundo hermanos todavía hay cristianos muy vulgares muy vulgar un vocabulario terrible el vocabulario terrible exalta a Satanás todavía hay gente que le gusta y manejan la droga todavía hay cristianos que todavía les gusta la cosa yo estaba en el encuentro anoche salieron siete muchachos al testimonio y decían yo consumo porque llegaron allí y estaban consumiendo yo consumo cocaína el otro yo consumo marihuana el otro yo consumo tucibi el otro yo consumo hermanos y diferentes todos estaban ahí con su problema pero fueron allá porque creen que Dios los puede liberar y Dios haga la obra en ellos ¿verdad? Dios hará la obra en ellos pero un hombre un hijo de Dios todavía con eso ¿hasta cuándo hermanos? todavía con la botella todavía con las cosas no eso es un mal hábito mal hábito hermanos amados ¿verdad? jalarle a eso es un mal hábito ¿verdad? apórtese serio ¿verdad? algunos hermanos no solamente los jóvenes los viejos hay viejos que todavía hay viejos hermanos hay viejos cheverongos ya son son viejos ya entonces ¿qué viejos? pasa paz entonces mi paz os dejo y mi paz os doy entonces ¿qué paz? ¿só que yo pastor? viejos todavía jalándole a eso no me tienen que romper con eso hermano ¿cuánto lo creen? mal hábito dejar que los hijos jueguen en su televisor todo el día o estén en internet todos los días porque eso ahí es donde ponen las citas para las malas cosas revise el celular revise el cuarto de su hijo ya les dije aquí creo que hace como un mes revise el cuarto ¿verdad? porque hay muchachos hermanos que hay muchachos voy a repetir otra vez esto hay muchachos que dicen a mi cuarto nadie entre deje de ser bogus usted no tiene nada mientras usted viva la cobertura debajo de su casa el cuarto no es suyo el cuarto es de papá y de mamá del dueño de la casa mi cuarto mi cuarto vea revisa y seguramente encuentre puchos marihuana los porros marihuana los encuentran allá adentro ahí encuentra ahí encuentra revise los cajones revise los libros revise el maletín ¿verdad? para que vea que va a encontrar y que bueno muchachos que tengan confianza con los padres de decirles si estoy fumando marihuana para poderlo ayudar ¿cómo se puede ayudar si no dicen nada? pero el papá cuando le den la noticia no es que lo coja muchacho de los demonios ahora si me han dicho se me va de la casa ¡ya! no tienes que hacer eso tienes que atraerlo y tienes que hablar con él y llegar a acuerdos para que él deje eso ¿cuánto lo creen? ¡amén! buenos hábitos ¿verdad? número cuatro rápidamente elabore un presupuesto Lucas 14 28 al 30 porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar ¿cuántos elefantes blancos ve usted en la ciudad? ¿y cuántos edificios? ¿y cuántas cosas sin terminar? porque no hubo un presupuesto o a lo mejor también se lo robaron pero pero lo normal es que no se hizo un buen presupuesto hermano la deuda viene como consecuencia de gastarse más de lo que gano punto no hay una resta sencilla una resta sencilla es gastarme más de lo que gano ahí viene la deuda es una revelación tremenda ¿sí o no? mi abuela tuvo una revelación tremenda ella dijo es primero uno que dos tremenda revelación ¿sí o no? primero es uno que dos una resta sencilla gastarme más de lo que gano eso te va a crear una deuda te va a crear una deuda hay gente porque hay gente que todo es por fe pero una fe loca me voy para San Andrés por fe y muchas veces se van y cuando regresan ay ¿por qué me fui? no es que uno no se pueda dar gusto porque uno está aquí para darse gusto también hermano ¿sí o no? ¿cuántos le quieren dar un gustico? gustico un gusto hermano cuando uno sienta me fui con mi familia pero en paz no venga hermano muchas veces se va pero venga el avión y cuando regrese venga el avión pensando y cuando regrese ¿cómo voy a pagar esa cuenta? Dios mío no ni modo de regresar me acuerdo me acuerdo alguien que fue al restaurante la semana pasada me dijo fui al restaurante pastor imagínate me cobraron ochenta mil pesos por un plato yo le dije pero es que tú no viste la carta primero pues te voy a ir y te viste la carta le dije no yo creía que pues ochenta mil pesos yo casi lo devuelvo hermanos ahora fíjense hay que ajustarse a lo que uno tiene porque hay gente que el día de la quincena se vuelve loco ¿sabe qué dicen? llaman a la casa y dicen deja esos fríjoles por allá y los pobres fríjolitos cuando le dicen el quince son fríjoles por allá pero el veinte hay que fríjolitos tan ricos deja esos fríjoles por allá y vengan a sentarse vengan vengan a sentarse vengan a sentarse vengan a sentarse y el veinte agarren mío dejo esos fríjoles por allá porque hoy comemos langostinos encocados hoy tan ricos que son si o no son muy ricos muy ricos y encocados son una delicia pero ojo pelado ojo pelado porque hermano que uno se dé un gustico está bien pero cuando cojas por costumbre va a haber problemas use bien las tarjetas de crédito porque hay gente que se vuelve loco con una tarjeta ay tengo un cupo muy pequeño ¿cuánto? dos millones no tengo un cupo de unos treinta millones unos treinta en ese banco tan tacaño que no me da un cupo grande porque es tan rico comprar sin dinero ¿sí o no? uy comprar sin plata es tan rico uno la pasa ¿cuánto? ocho cuotas cinco cuotas diez cuotas a final de mes ojo pelado ojo con la tarjeta de crédito la tarjeta puede ser satanás eso es satanás la tarjeta de crédito se puede convertir en satanás para dañarle su vida hermano amado si uno se gana un millón no se puede gastar un millón doscientos sencillo ¿verdad? sencillo ajuste los presupuestos y un presupuesto no se hace tan fácil uno coge una hojita y uno pone ¿qué es lo que yo gasto durante el mes? cada cosa ¿verdad? la administración o la cuota o si no sé los servicios usted no puede pagar los servicios por fe hay personas que dicen no recibo los servicios está la plata ahí pero lo voy a gastar por fe cuando venga a cortar los servicios vea es que yo me lo gasté por fe yo le voy a dar dos oraciones para que usted no me corte los servicios además hay que ser realistas Dios si bendice pero uno tiene que organizarse Dios si bendice pero usted tiene que ser un buen administrador no sea botaratas eso es un punto que tengo aquí evite evite gastos innecesarios Lucas 15 14 Lucas 15 14 evite gastos innecesarios cuando usted malgasta detrás de eso viene el hambre dice y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle cuando usted malgasta hay hambre usted ha escuchado que hay compradores compulsivos ha escuchado esa frase compradores compulsivos hay gente que compra cosas aunque no las necesita ya tiene esa es una esa es una enfermedad una cuestión psicológica verdad va comprando ay me gustó eso no tengo pero la tarjeta de crédito ay no me gusta esto la tarjeta de crédito tan facilito pero después vienen las consecuencias evite gastos innecesarios evite gastos innecesarios porque hermano amado el trabajo es duro usted hay que trabajar duro usted tiene unos hijos hay prioridades hay prioridades verdad levanta su mano conmigo y diga Espíritu Santo en el nombre de Jesús ayúdame a evitar gastos innecesarios Señor ayúdame para que yo pueda tener una entrada extra para poder cumplir con todos mis presupuestos en el nombre de Jesús cuanto lo creen amén miren yo conozco personas hermano aquí en la iglesia conozco personas que nacieron en estrato 1 y ahora estoy en estrato 6 de que se puede se puede hermano porque yo conozco a alguien que me dijo pastor mira yo comencé yo le dije como tienes tu cosa yo sé donde nació la persona un barrio bien popular donde no había hermano expectativa para salir de ahí ni por nada pero me dijo yo me fui al centro me hizo unos amigos y me prestaron una platica y en el tiempo que traían mercancía de ecuador recuerden que antes traía uno de ecuador me dijo me iba en la noche llegaba en la madrugada llegaba en la mañana allá compraba metía todo eso allí venía repartía en el centro repartía las cosas en el centro en los diferentes almacenes realmente y cuando me pagaban salía de nuevo y otra vez me iba y así me la pasaba hoy la persona tiene como cuatro casas como dos carros vive muy bien vive de la renta ahora o sea de que uno puede puede hermano pero tienes que ser un buen administrador no puedes malgastar el dinero no puedes malgastar lo que Dios te da cuanto lo creen yo sé que Dios quiere bendecir a mucha gente aquí cuanto lo creen cuanto creen que Dios lo quiere bendecir esta que no la dije en las otras reuniones haga inversiones y le voy a decir lo siguiente conozco a alguien me dijo pastor mi casa vale esta semana me dijo pastor mira voy a hacer algo porque tengo una casa que vale como 900 millones donde yo vivo me dijo pago administración y realmente no no eso solamente gasto voy a vender la casa y voy a comprar tres casas de 300 y pongo arriendo dos y vivo en una y eso es sabiduría eso es sabiduría lo que pasa es que a veces nosotros no queremos bajar de estrato no queremos bajarnos un poquito verdad porque al orgullo ay no yo soy estrato yo me acuerdo de una señora que vino aquí que viene aquí bueno la hermanita viene aquí que Dios me la bendiga pero la hermana ella vive en el estrato alto esa hermanita para acá para escupir así es tan estirada la hermanita que pero yo me acuerdo que un día ella la hermana porque ella me contó yo decía yo decía cuando a veces oraba por las personas y a veces oramos y la gente se cae y dijo ese pastor le paga a la gente para que se caiga y un día yo no sabía lo que ella estaba pensando yo un día yo estaba orando por ahí me metí dentro de la gente y comencé a orar y le hice así con el dedito y la señora ella cayó ¿no? y la cosa es que se acabó en la reunión y la señora no se despertaba yo ya me asusté yo me asusté con la señora hermana hermana ya acabó la reunión ya ¿dónde estoy? hermano de que se puede uno levantar se puede ¿cuánto lo cree? hay inversión entonces si usted tiene un carro cuadrado ahí 24 horas del día y no lo usa sino para ir al trabajo y está pasando necesidad pues tiene que comprar un taxi usted tiene que hacer algo tiene que ir a Uber tiene que hacer alguna cosa pero tiene que hacer algo ¿sí me entienden? no se mantenga allí aferrado a cosas porque Dios si quiere bendecirlo pero tienes que organizarte y tienes que y por último tienes que hacer compromisos con Dios le voy a dar el ejemplo de un hombre de un hombre llamado Jacob Génesis 28 20 vamos a ver solamente los textos porque el tiempo se acabó e hizo Jacob voto diciendo si fuere si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje ¿qué hizo Jacob? voto compromiso pacto ¿verdad? me guardar en este viaje en que voy y que me diera pan para comer y vestido para vestir mire Jacob era pirulín ping pong la única camisa y el único pantalón la canción favorita de Jacob era con la misma ropa anda y con la misma ropa anda yo solamente de una canción me sé una frase hay personas que dicen ay pastor sabes muchas canciones del mundo me sé una frase porque no sé más nada solamente con la misma ropa anda con la misma ropa anda y que más dice hay alguno que dice la sabe y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré ese es el dolor más grande pero ahí donde está nuestra ruina el gran problema es que si tú le das a Dios el diablo te lo saca por cualquier lado ahí es donde te roban ahí es donde se te daña una cosa ahí es donde el enemigo usa personas para que vean porque no le damos a él y se enriqueció como terminó Jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos y oía las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era nuestro padre de lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza vamos a romper toda atadura hermanos yo creo que finalmente que este mes seis sus tinajas así como las tinajas el primer milagro que hizo Jesús en Cana de Galilea dice la Biblia el primer milagro que hizo fue cuando convirtió el agua en vino y él pidió seis tinajas Dios llenen esas seis tinajas de agua y cuando el maestro Sala el que probaba el catador del vino probó el vino dice la Biblia que el vino era el mejor y ya la gente se había tomado el otro y siempre dejaban siempre dejaban el mejor vino se sepía al principio porque al principio la persona todavía estaba sobria pero allá al final no le pones tomar chirrinche y al final le mandan le mandan le dan chirrinte y está rico entonces el mejor vino lo sepían al principio no al final y ya este era al final pero este vino está mejor que el que tomó como así que lo dejaron para el final seis tinajas mes seis sus tinajas yo creo que van estas listas para recibir lo que Dios tiene para él para ustedes que lo ofrecen son seis tinajas seis tinajas alluya bendito sea Dios si señor en nombre de Jesús levante su mano padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo bendigo sus vidas señor hoy rompo toda cadena toda atadura toda deuda señor que ha venido a estresar a dañar la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús rompo toda cadena toda atadura en el nombre de Jesús toda deuda oh Dios mío que el amigo a veces pone señor amado por causas extrañas externas señor rompo toda cadena toda atadura toda ligadura ahora en el nombre de Jesús declaro Dios que habrán ideas declaro Dios que hay una renovación de la mente para crear y para hacer riquezas y para hacer para tener la bendición en el nombre de Jesús padre a ti sea el honor y a ti sea la gloria yo bendigo a cada uno de ellos su trabajo el que es independiente el que es ingeniero el que es doctor el que es albañil el que es de pronto solamente pega ladrillos aquel que es maestro de obra aquí es persona que tiene un almacén aquí es persona que tiene un restaurante aquí es persona que tiene de pronto es vendedor ambulante aquí es persona que tiene que vende vehículos que vende que es empleado en un lugar para vender vehículos señor cualquier oficio yo lo bendigo hoy en tu nombre Dios padre que las puertas se abran que ellos puedan ver que lo que estamos predicando aquí que es tu palabra se hace realidad en la vida de ellos declaro señor amado que esas tinajas están listas para recibir lo que Dios tiene para ellos el mejor vino lo mejor está por venir en el nombre de Jesús lo mejor está por venir lo mejor está por venir lo mejor está por venir en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre para siempre para siempre para siempre para siempre yo los bendigo mi Dios que ellos puedan ver cielos abiertos ellos puedan ver Señor que lo que estaba detenido se mueve que lo que estaba Allí que no arrancaba Arrancarado Veremos un movimiento Veremos algo singular Algo poderoso Veremos algo maravilloso Moverse en nuestras vidas En la vida de mis hermanos En la vida de En el trabajo En la actividad laboral Lo veremos En el nombre de Jesús A ti sea el honor Y a ti sea la gloria Yo los bendigo Padre Llévales en tu paz Esta semana es una semana Muy muy bendecida En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén A su nombre